...por el desierto del Espíritu Santo, el Señor que siga con vosotros, unidos en una misma fe, y damos a Dios Padre que nos conceda el Señor. Señor, ten piedad de todo, 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 Señor, ten piedad de todo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida en él. Glorifiquemos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias, Señor Dios, rey cristiano, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Ordeno de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, adviene nuestra suya. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo, has concedido un amparo celestial, a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilate. Dios Todopoderoso y Eterno, que dista de Jesús Rosalén, porque se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de África y Simón de Celote, y Buda el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánime en la oración, pues con alguna mujer y María, la Madre de tu Hijo, y con su hermano. Palabra de Dios. Salvo a los monstruos. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi salvación, aquí en Temer. El Señor es la defensa de mi vida, aquí me ha anatombrado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército cauda contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitad en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozad de la tortura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su vienda, el día de tu peligro. Me esconderé en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la ropa. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer de entre un tío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él le dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumbre. Palabra del Señor. España ha sido siempre, por excelencia, la tierra de María Santísima. Y no hay un momento de su historia, ni un palbo de su suelo, que no estén señalados con su nombre dulcísimo. La histórica catedral, el sencillo templo o la humilde herpita, a ella están dedicadas. La vocación de Nuestra Señora del Pilar, ha sido un ejemplo de un especial culto por parte de los españoles. Difícilmente podrá encontrarse en el amplio territorio español, un pueblo que no guarde con amor la pequeña imagen sobre la Santa Columna. Y muchísimas instituciones la veneran también como patrona, protectora. La visión paternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial, confiando a aquella mujer que está siempre dispuesta a acoger sus peticiones con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadoras. Por eso, los cristianos, nosotros, la invocamos desde antiguo como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, de tal manera que podamos obtener consuelo en la tripulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora de la esclavitud del pecado. Porque ella, María, libre de toda mancha de pecado, conduce a sus hijos e hijas a vencer con enérgica determinación la fuerza del mal. Y hay que afirmar, una y otra vez, esta liberación del mal y de la esclavitud del pecado es la condición previa y necesaria para la renovación interior, para la renovación de las costumbres cristianas que diariamente se van a apagar, se van perdiendo. La santidad ejemplar de la Virgen María mueve a los fieles a levantar los ojos hacia ella, hacia la mujer que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes, virtudes sólidas, virtudes evangélicas, la fe y la doble aceptación de la palabra de Dios, la obediencia generosa, dichosos los que cumplen la palabra de Dios y la cumplen. La humildad sincera, la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la piedad hacia Dios, pronta en el cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibidos que ofrece en el templo, que ora con la comunidad apostólica, la fortaleza en los momentos difíciles, en el sufrimiento, la pobreza llevada con dignidad y la confianza en el Señor. Prometámosle a la Virgen del Pilar vivir una vida de piedad cada día más profunda y más sincera. Prometámosle a la Virgen del Pilar, velar por la fuerza de las costumbres que fueron siempre honor de este pueblo de Castro, de Zaragoza, de Aragón, de España. Prometámosle no abrir jamás las puertas a ideas y principios que por triste experiencia sabemos hacia dónde conducen, conducen hacia la frialdad de Dios. Prometámosle a la Virgen no permitir que se resquebrase la solidez de nuestro núcleo familiar, juntar fundamental de toda sociedad. Prometámosle a la Virgen reprimir el deseo de gozos inmoderados, la judicia de los bienes de este mundo que es un soya capaz de destruir el organismo más robusto y mejor constituido. Prometámosle a la Virgen del Pilar, amar a las gentes de nuestro pueblo de Castro y de nuestra nación de España, pero principalmente al humilde, al que sufre, al desamparado. Y en ella, entonces, seguirás siendo siempre nuestra especial protectora. Delante de ti, Virgen del Pilar, diremos, parafraseando las palabras por nosotros mismos, proclamadas en esta solemnidad, a ti, corazón inmaculado con diablo, entregamos y consagramos no sólo a este pueblo aquí presente, sino a toda la nación española, para que tu amor y patrocinio acalere la obra del triunfo en todo el mundo, el reino de la justicia y de la paz a todas las generaciones humanas, pacificadas entre sí y con Dios. de tal manera que podamos cantar el magnífico de gloria y amor y gratitud al corazón único de María y de su Hijo. Recordamos con afecto hoy a la Guardia Civil. La Guardia Civil, en el momento actual, está en el foco del huracán. No lo tienen nada fácil. No lo tienen nada fácil. Porque hay corrientes, difíciles, momentos complicados. Y están en el medio. Si no hacen, ¿por qué no hacen? Y se hacen, ¿por qué hacen? Y resultan, al final, siendo culpables por defendernos, por defender la nación, por proteger al pueblo. Arriesgan su vida y el de sus familias. Y lo que es peor, están solos. Porque incluso nosotros, y me incluyo, no decimos la verdad, no les acompañamos en este trabajo, ocultamos cosas, lo tienen difícil. Por eso, ellos, deben pedir la protección de la Santísima Virgen María. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos orar, por ellos, cada día, para que la Virgen del Pilar, les conceda, por medio del Espíritu Santo, los dones, inteligencia, ciencia, sabiduría, concepto, fortaleza, y sobre todo, respeto profundo a Dios. Que la bendición del cielo, de la que quiere ser frente a la bendición, descienda sobre todos nosotros, sobre el Papa Francisco, sobre la Guardia Civil, sobre la Policía Nacional y Local, sobre los bomberos, sobre los militares, y sobre todos aquellos, que diariamente, arriesgan su vida, por ofrecernos seguridad, y bienestar. Pongámonos de pie, y manifestemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra en gracia, del Espíritu Santo. Nació de Santa María, que fue concebido por obra en gracia, que fue concebido por obra en gracia, del Espíritu Santo. Nació de Santa María, subió al cielo, y está sentado a la derecha, de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a buscar, a Dios de muerte. Creo en el Espíritu Santo, la santa y reina católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los nuevos y la vida eterna. Amén. Consagrando nuestra vida a la Santísima Virgen María, presentémosle la oración de los dientes. Para que toda la Iglesia se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna rutilosa que se funde a la Santa. Te rogamos, oye, para que el amor a María siga siendo en nuestra historia fermento de catolicidad e impulso para la evangelización. Te rogamos, oye, para que la comunidad de pueblos hispanicos que tiene en la Virgen María...